Y aquí compartiendo con mi hermano Julio Flores, un panameño para la historia, hemos hecho su primera producción, participamos Adalberto Santiago y yo, y en esta nueva producción pues hay cosas interesantes también, Julio es parte de mi vida, es como un hijo también. Julio, Julio, ¿qué tú me dices del maestro Pedro Brot? Bueno, aparte de lo excepcional persona, ser humano, pues mi maestro fue el que me bautizó, pues mi primera producción la hice con él en Puerto Rico, en Guaynabo, y con mi papá Alberto Santiago, porque tuvimos la oportunidad de grabar juntos. Qué bien hermanito. Pedro, ¿cómo usted me recuerda cuando usted estaba con Erick Figueroa, con todos los muchachos en esa época? Definitivamente fue una época... Con la mulense. Claro, Erick Figueroa fue el que le dio la forma a la orquesta mulense, originalmente, con sus composiciones, sus arreglos y la dinámica que creó dentro de la orquesta mulense. Luego de eso, pues el mismo grupo, los mismos compañeros del grupo, fueron desarrollando a través del tiempo, que se convirtió como un ícono, como parte de una nueva generación, la cual pues nos alimentamos de aquellos salseros de hace muchos años, de la Fania, porque de hecho mulense se hizo para acompañar los artistas de la Fania. ¡Suscríbete! 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 Dile que el amor sí es tuyo Lo tengo yo No la llames más, no es que sea, porque el amor no es capricho Y ya sé que por ti sueña, que ya tienes tu cariño Dile que prosiga su camino, que ya tú tienes destino Y ya sé que por ti sueña, que ya tienes tu cariño Y no voy a soportar deseos a quien pide construir en lo prohibido Y ya sé que por ti sueña, que ya tienes tu cariño Que ya tienes tu cariño, que ya tienes tu destino Y ya sé que por ti sueña, que ya tienes tu cariño Dile que el amor sí es tuyo Lo tengo yo No pude evitarlo, no, no, no No pude evitarlo, no, no, no Vamos mi gente al coro con tu coquete No pude evitarlo, no, no, no No pude evitarlo, no, no No pude evitar pensar que nuestro amor el viento se lo llevó No pude evitarlo, no, no, no No pude evitarlo, no, no, no Cada viaje de sí, con el humor de mis labios y el mundo se derrumbó No pude evitarlo, no, 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 no No pude brindarlo, no, no, no Ya acabó Mi amor lo mataste Y destruíse mis sentimientos No pude brindarlo, no, no, no No pude brindarlo, no, no, no Oye Si tú supieras lo que sufro Pues no tengo tu calor Mi amor, no Me quedé con la carolina al hombre No No, no, no Con razón No pude brindarlo Sentirme celosa por tu amor No pude brindarlo Yo me estoy muriendo por dentro No pude brindarlo ¿Y qué haré yo? Si no tengo No pude brindarlo No, 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 no No Si no estoy No pude brindarlo Y no me encuentro No pude brindarlo Mi gato Oh, 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 oh Tranquilo 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 El que te lleva el amor El que te lleva el amor El que te lleva el amor El que me llena de amor Al que llamas tu dueño El que me llena de amor El que me llena de amor El que llena tu piel, corazón El que me llena de amor De ternura y mucho amor El que me llena de amor Ese, ese soy yo El que me llena de amor El que te da cariño y ternura Guadalupe, me quiero Te doy casa, mortality Con miles de pimienta Me pide por esa boca Conmigo Ando buscando aventura Desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Disfruto el de esta queda Toco cabeza de vida Besos, boca Desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Que miraba Valdiaba ardiente Inteligente Vamos a transpirar Desde entonces me abrazo Al fuego de tu candela Vente Como te quiero Vente 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 Agua te me quedo Para mi, para mi, para mi Para mi, para mi, para mi Todo te quiere Y desde entonces me abrazo Y desde entonces Que loca que te esperá Rosa de fuego que quema Y desde entonces me abrazo Y desde entonces A una ilusión Desde otro mundo Desde mis brazos Que divino el mundo Y desde entonces me abrazo Y desde entonces Es amor, es pasión Maja Hasta que me cae Y desde luego It me calla Tan panadaba Y desde luego Y desde magazine Y desde entonces, cabrón, y desde entonces Y desde entonces, cabrón, y desde entonces Tú me sonríes y de lleno estoy a ver Y desde entonces, cabrón, y desde entonces Disfruto de tu amor, de tus besos, de todo tu calor Y desde entonces, cabrón, y desde entonces Tú tienes un caminado que me tiene trastornado Y desde entonces, cabrón, y desde entonces Fuego, candela, fuego, candela Y desde entonces, cabrón, y desde entonces Fuego, fuego, candela, fuego, candela Y yo insistiendo, y yo lo verá Como la de la costa son Fuego, fuego, candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!